Brian Ramiro Castillo Cáceres, el joven universitario que había sido secuestrado hace 5 días en zona rural de Río de Oro, fue dejado en libertad la mañana de ayer en el municipio de Aguachica, Cesar. Desorientado pero en buen estado de salud, apareció la mañana del sábado en el Parque Morrocoy de Aguachica. El joven universitario Brian Ramiro Castillo Cáceres, de 19 años, quien había sido secuestrado el pasado 15 de mayo en el corregimiento de Once Reses, zona rural del municipio de Río de Oro, sur del Cesar. El día de hoy, sobre las 9 de la mañana, se llevó a cabo la liberación de Brian Ramiro Castillo en el área urbana del municipio de Aguachica, un joven universitario que había sido secuestrado el día de 13 de mayo del presente año en el corregimiento de Once Reses del municipio de Río de Oro. Desde el primer momento he conocido los hechos, nuestro gaula de la Policía Nacional se puso al frente del caso, del cual llevamos un buen avance investigativo que va a dar con el esclarecimiento de los hechos y la captura de los responsables. La información fue confirmada por el coronel Eduardo Chamorro, comandante de la Policía en el Cesar, quien aseguró que la liberación del estudiante de Ingeniería Ambiental en la UPC se dio a las 9 de la mañana aproximadamente. Primeramente, gracias a Dios, gracias a todos estos, y gracias al acompañamiento del ejército, del pastallón, del norte. Gracias a ellos, el presidente de mí, el presidente de todos, y hoy gracias a Dios que ya salió de esta, Es importante recordar que por este caso, las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 30 millones de pesos por información que permita ubicar a quienes secuestraron al joven. Igualmente, las fuerzas públicas habían desplegado operativos intensivos de búsqueda desde el momento del secuestro, realizando controles y patrullajes en áreas estratégicas del sur del Cesar y el Catatumbo. Vive la emoción del mes de las madres con Betplay en Supergiro Cesar. Participa con tus recargas Betplay, iguales o superiores a 5 mil pesos, y fidelizando tus compras con tu número de cédula en nuestros puntos Supergiros. Y sorpréndela con uno de estos tres superpremios. Un aire acondicionado, un televisor Smart de 50 pulgadas, o un celular. Vigencia del 8 al 31 de mayo de 2024. Cuando hay Supergiros.